¡Suscríbete al canal! Es canción de los dos Si ya no tengo tu boca no sé Cómo cantarle al Navidad sin voz Si llora el sauce no vuelvo a cantar Solo lloramos los dos Si llora el sauce no vuelvo a cantar Solo lloramos los dos Solo en el vino te suelo encontrar Cansado de andar y de andar Tiemblo al pensar cuánto te amé Cómo hago para olvidar Tiemblo al pensar cuánto te amé Cómo hago para olvidar ¡Suscríbete al canal!